Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la raiva está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como botas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco como un loco Dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor con ti La carretera se se larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol Quiero ir a yo para estar en tu habitación Tu contestador responde mi llamada Te has grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿dónde estarás? Todavía piensas en mí Me han diagnosticado Mal de amores Los médicos me han dado Tu olvido, tu bebé Quiero que me digas Si dejaré tu suerte A este pobre corazón A un ladrón Cantinero, por favor Sírvame otra toca Que me ahogo en el color Y mi vida Se agota Oigamos por favor Sírvame otra toca Que por culpa de este amor Mi vida Se agota Por ella mi vida Se agota Por su culpa mi vida Se agota Por ella mi vida Se agota Por su culpa mi vida Se agota Por ella Hoy voy a morir de una marea Y la asesina Eres tú Este masoquismo es rentable Aunque me afecta La salud Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees Que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sé bien quién eres tú Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrama Y esa manita No ¿Quién te dijo que no puedo calar con tu atropello ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni frenos? Has hecho de mí lo que has querido sin saber que es una injusticia ser esclavo en tu red y hoy te pongo en aquella que este abuso se resuelva Llevo un delirio que me enferma Me merezco una recompensa He sufrido lesiones y varios pervizos al corazón Por el daño causado y tremando Románticamente